El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, inició su recorrido por el centro de acopio de Aguacita, inmerso en las labores de la actual zafra azucarera y que tributa la materia prima para el central 30 de noviembre. Convocó a una mayor eficiencia en la contienda y a multiplicar el ahorro. Enfatizó en tres prioridades, cumplir la zafra, aportar electricidad al sistema nacional y aprovechar mejor los subproductos de los centrales en la alimentación animal, lo que sustituye importaciones al país. Estamos obligados a cumplir la zafra, disponemos de poca materia prima y eso nos obliga a que hay que hacer una zafra corta pero eficiente y el plan de azúcar de sí o sí hay que cumplirlo. Acompañado por la primera secretaria del partido, Gladys Martínez Verdecia y el gobernador, Ricardo Concepción Rodríguez, Valdés Mesa llegó hasta las UVB Porcinas, La Piragua y San Pedro, esta última dedicada al mejoramiento de la raza criolla animales más resistentes, donde llamó a una mayor participación de los trabajadores en su accionar. Más tarde apreció áreas dedicadas a la producción de cultivos varios en la ciudad capital. Como colofón de su visita, Valdés Mesa sostuvo un intercambio con administraciones locales y otras entidades del territorio, donde chequeó programas de autoabastecimiento municipal y soberanía alimentaria y nutricional. Un asunto importante en el autoabastecimiento municipal es que nosotros estamos desarrollando los polos productivos y el municipio solo no puede pensar y producir para alimentarme yo, sino que en la agricultura hay que producir para el encargo estatal, tiene que producir para el turismo, tiene que producir para la industria, tiene que producir para el consumo social y tiene que producir para la exportación. Salvador Valdés Mesa aprovechó su estancia en Artemisa para felicitar al pueblo a propósito del décimo aniversario de la provincia este 9 de enero.